Gente, estuve grabando durante 15 minutos un gameplay del juego, probándolo, dando mi opinión, etcétera, etcétera, pero resulta que no se grabó nada la pantalla, así que vamos a ahorrar eso y simplemente voy a dar mi opinión directa y mostrarle un poco. En el video de hoy les quiero mostrar Bacon May Die, un juego que está disponible en Steam y que el link de descarga está en la descripción, este video es gracias a catapult.gg, así que les voy a mostrar este juego, que es un juego free to play, así que tú vas al link de la descripción y lo descargas gratuitamente y lo disfrutas porque está grandioso, es un juego que consta de algo muy sencillo, matar al que se te cruce. Vale, este juego también tiene muchas skins, tan interesantes, una de ellas es Rick, y bueno, también hay de un Stormtrooper, hay de Sonic, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, obviamente esto cuesta monedas, que si no me equivoco vas desbloqueando a medida que juegas. Miren, también hay de Among Us, hay un Souls, está grandioso este juego. Vale, comencemos. Ahora tenemos que escoger un gorro fácil, se puede jugar de a dos, y vamos a comenzar. Aquí simplemente tenemos que pegar el que se nos cruce. ¿Ven? Literalmente es grandioso, tú tienes que destruir, esto sirve completamente para desquitar también. Si tú estás harto de un día de, 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 harto de estudio, harto de tu trabajo, no te preocupes, juega este juego y destruís al que se te cruce. Es grandioso, es constante, constante. Destruir, 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 destruir. Avanzar, avanzar. Puede ser elegir una arma, una espada, que elijamos una espada, no tenemos más pistolas, elijamos granadas, es una mezcla total. No tenemos monedas, bueno, ven, se va apuntando monedas y vas a poder comprar cosas, a los 30 vamos a hacer un chico. Y te puedes curar. Esto es muy interesante, me gusta mucho. Tenemos hasta mascotas, miren. Vamos a seguir asesinando a todo el que se nos cruce. Está grandioso este juego porque es tan... Es como cómico. Literalmente. Una mina, obvio, nos hicimos daño. Literalmente, es grandioso. Creo que este juego da para directo. Tienen que haga un directo, si quieren que haga un directo de este juego, nadie. Está fenomenal. Este videojuego está creado por Mosquito, que es un brasileño que, bueno, tiene su canal, lo dejaré en la descripción. Donde ustedes pueden descargar este juego, esta Open Alpha, que es una versión de avance, una exposición que tú puedes disfrutar de momento. Principalmente, combate, muestra de tres aliens, que serían fuego, diamante y bestia. Y skins alternativas. De Albedo, esta alternativa y la de Galaxia. Vale. Es como un remaster remake de Proyector de la Tierra, que se nota que es muy fiel a lo que era Proyector de la Tierra. Por desgracia, siento que faltan cosas como los combos, por ejemplo. No sale cantidad de golpes que ha salido en la pantalla. No hay como tal combos, combinaciones de ataques para ir desbloqueando, como en Proyector de la Tierra podía hacerlo. El mapa está como muy inseguro. Tipo, yo acá, aquí debería haber alguna cosa que me impidiera que me caiga, pero me caigo igual. ¿Entienden? Y es como muy repetitivo, porque es literalmente ir dando clicks todo el tiempo y eliminando alienígenas. Digo, robots. Los aliens eligieron estos tres, que bueno, es entendible. Fuego es el primero que nos dan y diamante y bestia son unos que agregaron en este juego. Los modelos muy grandiosos son apegados a Proyector y se ven muy reales. Yo creo que es una empresa que realmente tiene los derechos y lo hace muy bien. No se le ocurre hacer un remaster de esto. Entonces yo no lo entiendo. Se dividen en tres puntos los personajes, o sea, en tres ataques. Es el normal, el fuerte y el especial. Que tampoco es que sea la gran cosa. El diamante, el normal, el fuerte y el especial. Y bueno, el juego es el mismo que Proyector de la Tierra. Algo grandioso de este juego es que va a tener creo que 13 aliens, o sea, van a tener todos los aliens de la serie original disponibles para poder jugar. Lo que sí no estoy seguro es si va a ser un juego apegado realmente directamente al oficial, o sea, igual a Proyector de la Tierra pero masterizado. No estoy muy seguro de ese punto. Pero ahí se tendrá que ver en qué procede. Es un juego muy bueno, tiene sistemas entretenidos. Literalmente es como jugar a un Proyector de la Tierra en HD. Y yo digo que está muy recomendado. Vamos a estar siguiéndolo de cerca para ver qué opina, o sea, qué sucede posteriormente con este juego. Y espero que siga evolucionando. El canal de Mosquito, como lo dije, estará en la descripción para que lo apoyen. Ya que es bastante trabajo, laborioso y esforzado a hacer algo así. Y como opinión o acotación me gustaría que hubiera alguna forma, no sé, de elegir tu roster de alienígenas para la aventura. Algo así como antes de empezar. Tú puedes elegir estos. Sé que, bueno, en cierto modo van a influir en estas cosas por así. Por ejemplo, si yo no elijo fuego, eso no lo va a poder pasar. Pero creo que se entiende un poco a lo que voy. Que puedas escoger tu roster de aliens. Sería muy entretenido. Y constantemente sacas la actualización después del juego con nuevos alienígenas. Tipo, aunque sea proyecto de la Tierra, tú te puedes pasar el juego con aliens de Omniverse. Una cosa así. Sería muy entretenido. Así que nada, el canal de Mosquito es en la descripción. Y no olviden pasar a ver, echarle un vistazo sus progresos. Lastimosamente están en portugués. El juego también es tan portugués, no está en inglés. No entiendo por qué no lo ponen en inglés. Pero salió un aviso de que próximamente iba a estar en inglés. Y bueno, en español espero. Así que nada, vamos a hacerlo hasta acá. Espero les haya gustado. Jueguenlo ustedes mismos mejor. Así tienen su propia experiencia. Hasta para teléfonos y para celulares. Así que sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.